Un colectivo de larga distancia tuvo un percance a la altura del kilómetro 208 de la ruta Transchaco, zona de Montelindo-Villa Halles. Hasta el momento, desde la policía reportan varios heridos y fallecidos. Pese a los múltiples cuestionamientos de la oposición y de distintos sectores que criticaron varios aspectos de la iniciativa, el documento pasa ahora a consideración del Ejecutivo. En la jornada de ayer, senadores aprobaron el proyecto Hambre Cero. En una sesión extraordinaria, senadores restituyeron los fueros de Irico Galeano, procesado por a Ultranza P.I., a Hernán Rivas, investigado por dudas en torno a su título de abogado, y a Rafael Filizola, investigado por lesión de confianza. Se trata de un escándalo político sin precedentes. Ahí está, trece con diez, arriba, ahí está. ¿Dónde están los de Olí? Famosos. Sí, el que nos salta en el cerro. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Algo así? Sí, claro, obvio. Yo no salto. ¿Vos saltás? Yo, a mi madre. El que nos salta un aburrido es de cerro o es de cornudo. Es famoso. Eso es lo que tiran en estos tipos. ¿Sí? No. ¿No está bien? No, 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 no. Conozco. Eso es... Andrea se tomó por aludida, pero no, Andrea. Sí, no entroché. Vos no te animaste ni más a decir lo último, pero dicen, el que nos salta es de un limpio de cerro y así. Hasta ahí yo sé, pero no está bien. Ah, no, yo sé. Terremoto, vale, bueno. Pero bueno, viernes, chicos, no se han pichado, ¿eh? Viernes, trece con once minutos, calorcito, treinta grados de temperatura, calor húmedo. Sí. En Guaralí le dicen Hakupoji. Está pesado su ambiente, que probablemente presagia lluvia, porque Metrología anunció que íbamos a tener un fin de semana lluvioso. Me llamó la atención, hablando de lluvia, el camino que va a Montelino. Los compañeros que iban a la zona del accidente, la tormenta, atravesaron para llegar hasta ahí. Mira. Inclusive mandaron un video, Raúl y su equipo, del camino que estaban yendo con Anderson y la tormenta estaban para llegar a Montelino. Mira, bueno. Bueno, vamos a tener mucha información para compartir con ustedes. Entonces, el primer dato, la primera noticia, ¿cómo va a estar el tiempo? Sí, señor. Sí. Vamos a ver. Así está Asunción ahora, un sol radiante en Ciudad Capital, zona de la Costanera. Treinta grados la temperatura. Treinta y cinco la sensación térmica. Sesenta y siete por ciento de humedad. Está bastante elevadito. Cielo cubierto. Dice Metrología. Sin embargo, vemos acá un solcito. Oeste, suroeste, a diecisiete kilómetros por hora. ¿Viste? Ahora bien, para la tarde ya se anuncia probablemente lluvia. Treinta y dos la máxima. Ya estamos muy cerca de la máxima. Esto es lo que nos jode, el tema de la temperatura y esa humedad que nos hace sentir bastante incómodos. Para la noche, veintiséis la temperatura. Mañana, sábado, arrancaríamos con veintitrés grados de temperatura. ¿Qué nos dice el extendido? Mañana, veintitrés de mínima, lluvia, treinta y cuatro de máxima. Para el domingo, veinticuatro de mínima, también tiempo inestable, treinta y uno de máxima. El lunes, veintidós de mínima, treinta y dos de máxima, también lluvias. Y para el martes, se replicaría con una temperatura mínima de veintitrés, máxima de treinta y un grados. Para el martes, jornada lluviosa según meteorología. Vamos ahora a la cotización de monedas extranjeras. El dólar cotiza al alza de la compra a siete mil doscientos trinta guaraníes. Y la venta se cotiza a siete mil doscientos ochenta guaraníes. El euro cotiza al alza de la compra a ocho mil guaraníes. Y la venta también se cotiza al alza a ocho mil trescientos guaraníes. El peso cotiza al alza de la compra a seis guaraníes. Y la venta también cotiza al alza a ocho guaraníes. El real cotiza al alza de la compra a mil cuatrocientos guaraníes. Y la venta se cotiza a la baja a mil cuatrocientos setenta guaraníes. Empezamos, primera edición, hablando de este tema. Esta mañana el gobierno nacional realizó la entrega de becas a más de 4.500 jóvenes de diferentes puntos de nuestro país que tendrán la posibilidad de continuar sus estudios con un apoyo económico. Se trata en total de 4.583 jóvenes sobresalientes que lograron superar todas las etapas previas de evaluación y con ello se hicieron merecedores de las becas del gobierno para este periodo. ¿Dónde vienes? De Luque. ¿De Luque? Sí. ¿Costó acceder a la beca? Y la verdad que al conseguir el examen, pasar el examen, sí fue bastante difícil. La parte de estudiar, memorizar y todo eso, sí estuvo bastante complicado. ¿Son varias materias? Son dos materias, pero son temas extensos. Complejo, ¿verdad? Sí. ¿Podés comentarnos un poquito? Las materias son castellano y matemática y son básicamente todo lo que diste desde el primer año de bachillero. ¿De dónde venís? De Ñembro. ¿Qué tal los nervios o ya más tranquila? Más tranquila, ya pasó lo difícil, ya fuimos seleccionados. ¿Cuántos días, cuántas semanas calculas así rápidamente que te preparaste para el examen? Un mes. Un mes. ¿Pero de dedicación total o ya estabas trabajando? Ya tenía conocimiento de la mayoría. Sí. Al salir del colegio ya tenía una buena base. La verdad que para entrar a la Politécnica es bastante complicado debido a que es en inglés el examen. Yo al menos tenía un no tan buen nivel de inglés, entonces al estudiar me complicaba poder traducir las cosas. Hay que estudiar inglés de paso. De paso inglés y todo lo que es precálculo. O sea, la ventaja, digamos, es que es solamente un examen de matemática y luego un examen, una entrevista con los profesores taiguaneses. Eso fue lo que más me costó porque era todo en inglés y sí me puse nervioso ahí. Estaba medio sin saber qué decir. Doble desafío podemos decir. Así mismo. ¿Y hoy qué tal? ¿Ya más tranquilo? Más tranquilo. Lastimosamente me tuve que saltar clases para poder venir acá. Porque tenía laboratorio de química. Pero ojalá que nos considere los profesores. ¿Utilizaste el móvil que proveyeron para llegar hasta aquí? Pues supuesto que sí. Para saber toda la información que necesito para venir a la beca. Cuéntanos tu caso particular. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues con esta ayuda la verdad que me va a ayudar muchísimo con mi tema de estudio. Yo estoy estudiando análisis en sistema informático en la UTI. Y esto la verdad que me va a ayudar muchísimo para mi estudio. ¿A estudiar y a mantener buen problema? Sí, obvio. Si no se mantiene, ya se pierde lo que es. Bueno, y hablemos ahora de este intento de sicariato que se produjo en el departamento de Canindeyu. El objetivo fue un ex policía, observen en estas imágenes del circuito cerrado que fueron grabadas por las propias cámaras de la vivienda de la víctima, cómo llegaban los sicarios fuertemente armados, armas largas del calibre 5.56 y 7.62. Sin embargo, no lograron su objetivo y fueron repelidos por los disparos efectuados por la víctima que tenía una pistola calibre 9 milímetros. Cerca de las 4 de la madrugada irrumpieron estos criminales, así como se puede ver en este video de circuito cerrado. Y después de atropellar el portón, ingresaron al patio de la vivienda y allí se da un cruce de disparos. A bordo de una camioneta, mejor dicho, tipo Hilux, es que llegaron. Silva, estamos hablando del ex policía Benicio Silva, alias Silva, reaccionó y repelió a sus atacantes y por ese motivo se salgo. Agente fiscal Néstor Narváez, ¿pudiste intervenir en esta balacera que ocurrió a tempranas horas en donde intentaron asesinar a un ex policía? Hace mismo el día, a tempranas horas fuimos alertados de un hecho de psiquiatría terminado de atentas vías en la colonia Tres Corazones. Entonces nos alistamos con los intervinientes de la policía, criminalística, IGEO y nos constituimos en lugar de los hechos. ¿Pudieron visualizar rastros de disparos de arma potente o no? Muchas, muchas huellas de disparos que fue efectuado por los malvivientes que ingresaron a la casa de este señor Benicio Silva. ¿Cuántos hombres más o menos serían? Según lo que vimos en el circuito cerrado serían entre 7 a 8 personas y varias camionetas más en la calle esperando el desalazón. ¿Cuál sería el móvil de este hecho necesario ya? No tenemos ningún indicio, estamos investigando con personales de investigaciones de delitos de la zona y todavía no estamos teniendo un panorama claro, pero aparentemente sería un ajuste de cuenta entre bandas criminales. ¿Usted mandó a llamar aquí a declarar al afectado? Se registró a la víctima, el señor Benicio Silva, para que comparezca en la sede fiscal, para escucharle y a detener su testimonio. ¿Esta persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes de este Benicio Silva? Todavía no tengo esa información, estoy esperando el informe de la gente de investigaciones de delitos que estuvieron lavando el alta y vamos a ver si es que, qué antecedentes tiene este señor. ¿Pero se pudo salvar porque él tuvo también un arma de fuego y repelió a los atacantes? Aparentemente eso es lo que nosotros creemos, a raíz de esos disparos que también provino del interior de la vivienda, hicieron lo guía de los otros sicarios. ¿Pero había más vehículos afuera de la casa? Lo que se observa y lo que he conversado con la víctima, el señor Silva, sí, había más otras camionetas en el costado y en la calle. ¿Pero él no le dijo nada de quiénes serían estas personas? No, él no manifestó ni no sabe quiénes podrían ser. Gracias, doctor. A la hora de acuerdo. Bueno, esta preocupación por el desabastecimiento, la falta de unos medicamentos en el IPS, movilizó hoy a la senadora Esperanza Martínez, quien realizó un recorrido por la sede central del IPS. Esto, decía ella, con el objetivo de conocer de primera mano la situación actual de la institución previsional. Durante su visita, la legisladora conversó con autoridades y médicos, recordar que ella también es profesional de la salud, buscando establecer una agenda de trabajo conjunta para abordar los diversos problemas que enfrenta la previsional. Tocamos varios temas y, como yo les dije a ellos, mi presencia acá viene para plantear una agenda de trabajo que permita cambios sustanciales en el IPS. Uno de los temas es el tema de abastecimiento de medicamentos y lo que ellos me refieren, que el Bademecum tiene 504 ítems, de esos 504 hoy están en stock 0, 164 y hay 80 ítems que están en procesos de compras. Por supuesto que también tienen una deuda financiera importante, así como la tenía salud. Y yo les decía que mi posición personal, que es un tema a ser tratado con el Poder Ejecutivo, de que así como el país tiene deuda externa y tiene deuda interna con otros proveedores, como el caso de las vialeras, con el caso del gobierno y el Estado paraguayo tiene una deuda histórica con el IPS. Y tal vez una manera de zanjar esto es de tomar la deuda de IPS como parte de la deuda interna y reponer lo que por ley debería hacerlo desde el inicio de su funcionamiento y nunca se ha hecho. A lo mejor no podemos pagar toda la deuda externa, pero sí sacarles de este agujero en el que están ahora y que eso permita oxigenar lo que viene para adelante y pudiera ser una mesa de negociación con el propio ministro de Economía, con la ministra de Salud y con las autoridades del IPS. Necesitamos buscarle una salida a esto. Hay problemas, yo insisto que hay problemas de corrupción, hay problemas de diferentes, pero un problema financiero que existe. El otro tema que ellos me han señalado, que no es tampoco ningún secreto, es la evasión de los empresarios que no quieren pagar el IPS por sus trabajadores. 60% de evasión. Ustedes saben que yo hace poco estuve con Guardián Sociedad Anónima, que hasta ahora no tiene una respuesta, que le debía 5 años al IPS, pero le descontó a su funcionario y hoy acaba de ganar en Itaipú otra nueva licitación. Hola, soy Pilar Calizo, abogada laboralista. En este segmento, hablando de leyes, vamos a abordar una vez más la ley que regula la actividad de más del 95% de las empresas del país. Empresas de menor tamaño que se denominan MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas son muy importantes para el desarrollo productivo del país, pues emplean al más del 85% del empleo formal. En el gráfico, vamos a observar cuáles son aquellas condiciones que tienen estas empresas. Las MIPIMES están reguladas por la ley número 4457 barra 2 y su decreto reglamentario número 14453 barra 13. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 98% de las unidades empresariales formalizadas en el país. En relación al tamaño, el promedio de personas empleadas por las microempresas es de 3%, el de las pequeñas de 6% y las medianas 10%. El empleo generado es mayoritariamente femenino en un 70% del total. La actividad económica predominante durante el periodo 2023 fue el comercio, seguido por los sectores de los servicios, el sector primario y por último el sector secundario. Estas empresas de menor tamaño, generalmente, en su mayoría, son empresas familiares. Tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo, el acceso al crédito y la falta de asistencia técnica. Hacemos un llamado de atención a la necesidad de tener más políticas públicas que puedan crear un escenario más favorable para que estas empresas no solamente puedan crearse, sino que además desarrollarse y ser sostenibles en el tiempo. En cuanto a la clasificación de las MIPIMES, éstas se clasifican en las siguientes categorías. Veamos el gráfico. Microempresas. A los efectos de la ley se las identificará con las siglas MIE y es aquella formada hasta por un máximo de 10 personas en la que el propietario trabaja personalmente él o integrantes de su familia y factura anualmente hasta el equivalente a guaraníes 646.045.491. La pequeña empresa se la identificará con las siglas P y será considerada como tal la unidad económica que facture anualmente hasta 3.230.227.453 y ocupe hasta 30 trabajadores. Mientras que las medianas empresas hasta 7.752.545.886 de facturación anual bruta y ocupa hasta a 50 trabajadores. Si tu empresa es nueva razón por la que no ha generado ingresos o facturación con anterioridad al registro podés hacerlo de acuerdo al activo patrimonial que posees como inmuebles, bienes muebles o semovientes cuyo valor alcance el parámetro de clasificación que está establecido en la ley. Muchísimas gracias por tu atención. Contamos con dos personas fallecidas, dos personas mayores, dos pasajeros que iban a bordo del ómnibus. Heridos graves, aproximadamente 4 a 5 personas, todos ellos fueron derivados a la capital, entre ellos el chofer del ómnibus. Bueno, momentos dramáticos, vivieron pasajeros de esta empresa de transporte que tenía como destino el Chaco, Marecales de Arribia. Sin embargo, en un momento, que hasta ahora no sabemos las circunstancias, termina de esta manera este bus y un tendal de heridos, incluso hasta ahora dos fallecidos. Es la información primaria sobre, reiteramos, este grave accidente que ocurrió en horas de la madrugada. Esa clave, Ricardo. Hay que decir que inicialmente el fiscal que tomó la causa había hablado de una mala cartelería en el sitio, pero finalmente se rectificó diciendo que sí, que evidentemente esto fue tal vez alguna imprudencia por parte del chofer porque evidentemente se traga una curva y termina cayendo en este sector de la ruta en donde cae prácticamente de punta, cayendo en picada y hace que se hunda la parte frontal del colectivo y se parta prácticamente a la mitad. Hasta ahora se confirmaron dos personas fallecidas y el tendal de heridos. Se trata de Richard Rodrigo Castillo, 28 años, y Florencio López, de 57. Ambos pasajeros que aparentemente son trabajadores de la zona. Además, se registra una veintena de heridos, entre ellos el chofer. Hay gente que está con traumatismo, fracturas. Una persona incluso reporta una oreja cercenada, amputada, por la violenta colisión que tuvo esta empresa. Creo que ocurrió cerca de las 2 de la mañana. 1.55, dice el reporte policial. Primeramente, tras la llamada de auxilio por parte de los pasajeros sobrevivientes, justamente llegó primero la policía de la zona. En la zona posteriormente se enviaron varias ambulancias del SEME que trasladaron de urgencia a la mayoría de los pasajeros que estaban heridos a la zona del hospital de trauma. Algunos quedaron en el hospital de Pozo Colorado, los que revestían menos gravedad. Pero es realmente muy trágico lo que vivieron estos pasajeros por la violencia en la que termina cayendo este colectivo y cómo se termina rompiendo. Tenemos varios videos para compartir lo que se entiende, inclusive uno de los testigos. Para tal accidente fue el camino a Chaco, empresa La NASA, Dolorina, con destino a Filadelfia. Pero gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, pero muchísimos muertos, muchísimos. Le agradezco a Dios por darme una oportunidad más. Bueno, aparentemente, como dicen, se comió la curva. Se comió la curva. Él dice varios muertos, en realidad dos fueron confirmados. Creo que la escena también dantesca, por cierto, de gente herida, de gente incluso perdiendo la conciencia, hizo presumir de que eran más de dos la cantidad de fallecidos. Dice que era muy fuerte la imagen inicial del chofer y del guarda entre los hierros retorcidos pidiendo auxilio, que finalmente siguen con vida y que están internados en el hospital de trauma. En grave estado. En grave estado. Por eso el dato preliminar habla de dos fallecidos. Dios quiera que quede allí la cifra, pero el estado de algunos es bastante delicado. Exactamente. Y decía uno de los intervinientes que se presume por la gravedad del accidente que la velocidad a la que venía este ómnibus no era precisamente la más prudente, porque se termina hundiendo contra el suelo, cayendo en picada y doblando prácticamente todo el colectivo. Sí. Bueno, tenemos testimonios de las autoridades intervinientes. Procedimos bajando a la comisaría, íbamos a un aseo para estar nuevamente para recorrer la zona, para lo que sea, y en ese momento escuchamos un estruendo. Yo entré para fondo y el personal se quedó en el frente y escuchamos un estruendo, creíamos que era uno de los bolquetes que trabajan en la ruta. Y después, en un momento dado, llega un señor sobremoto y nos avisa que ya tuvo el accidente del ómnibus. En ese momento procedimos a venir inmediatamente al lugar. Encontramos a las personas tendidas, personas heridas, con cortes, diferentes laceraciones. Había griterío también. Exactamente, personas buscando a sus conocidos, familiares. En ese momento ya estaba otro unido de la misma empresa que le estaba alzando a personas que no sufrieron accidentes graves. Iba a Filadelfia, creo. Iba a Mariscal. O sea que venía uno tras otro. Creo que venía uno tras otro. En un primer momento, cuando estábamos con el médico forense, una de las patrulleras, por la situación que estábamos, había personas que no estaban gravemente accidentadas, pero tenían cortes, tenían algunos, creo que, problemas ya de traumatismos en partes del cuerpo. Entonces, eso procedimos a alzar en una patrullera de la zona de Estero Piráun, que los llevó hasta Villalles, ocho personas aproximadamente, esperando la llegada de las ambulancias de SEME. Como usted sabe, estamos a una distancia un poco considerable, Asunción, para el auxilio correspondiente. Y nosotros dependemos prácticamente de ahí. ¿Y cuántos se fueron en la ambulancia del SEME? Ocho ya se fueron. ¿Después cuántos más? Sí, diez personas se fueron. ¿En total? ¿O dieciocho en total? Dieciocho y diecinueve son las personas que sacaron de la dengue. Porque había tres personas atrapadas, dos fallecieron, y una se encontraba todavía con signos de vida. ¿Quién sería ese? ¿El chofer o...? No, 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 no. Un pasajero. Era uno, un fallecido estaba en la parte del segundo piso, y los dos estaban en la parte de abajo, detrás del tren delantero del bus. Bueno, ¿estas imágenes de qué son, Juan Carlos? Este es el video que el Ministerio de Vidas Públicas hizo público, justamente para contradecir lo que decía inicialmente el fiscal, de que aparentemente la ruta no contaba con la cartelería suficiente, ni siquiera tampoco iluminación. Pero aquí vamos a hacer este pequeño recorrido. Ahí ya está el cartel anunciando la rotonda, la curva. Ahí está, la mano derecha. Va pasando el primer cartel. Después ya, otra vez, otro anuncio de que se está llegando a una zona de precaución. Se pide que se baje la mínima a 60, y ahí nuevamente 40. Ahí otra vez rotonda. Son varios carteles previos a la zona del accidente. Ahí bajará 20. Sí. Y ahí empieza lo que es la rotonda. La comunidad de Montelindo, justamente haciendo alusión a lo que decía el fiscal, que aparentemente la zona no contaba con iluminación y carteles. Posteriormente ya el fiscal se rectificó. El Ministerio de Vidas Públicas dio a conocer este video para demostrar que la ruta se encuentra, por lo menos, en buen estado en esa zona con toda la cartelería correspondiente. Y otro punto importante, porque mira que yo ya transité esa ruta cuando fui a Filadelfia. Bueno, hay muchísimas señales que te piden que cambies de ruta, porque en algunos puntos están de refacción todavía. Y tenés que ir, en este caso, atento y no muy rápido, porque te podés deparar de repente con esta señalización que te pide que pases al tramo antiguo. Y ahí te vas otra vez un importante kilómetro, y después tenés que retomar otra vez. O sea que es una ruta que, de momento, hay que transitar de manera prudente y no muy rápido. Pero por lo que se ve acá, iban a alta velocidad. ¿No existe otro vehículo? No, ni tampoco otro, ni una columna, un árbol, porque cuando se vio la primera fotografía, la gente pensó que chocó contra algo que hizo doblar el colectivo y al final fue porque terminó chocando contra el suelo. Otro dato también, animales salen por lo que era ahí. También. Nosotros, cuando fuimos a Filadelfia, nos encontramos con muchísimos animales atropellados en la ruta y salen de todo tipo, el tirica, yaguareté, heredia, te sale de paso. Entonces, hay que transitar con prudencia. Ahora, quién sabe, haya salido al paso un animal. También es una posibilidad en la zona. Por ese tramo del chaco, sí, es constante. Incluso los carteles te ponen al tirica, que es zona de tirica, que es zona de yaguareté y cosas así. Ahora, te advierten acerca de la presencia de animales de manera constante. Es por eso que hay que transitar de manera prudente, y más aún en horario de la noche y madrugada. Y desde el hospital de trauma, anunciaron que el director no iba a dar al menos ninguna conferencia por ahora, solamente brindaron un comunicado donde destacan los diagnósticos de cada uno de ellos, inclusive el pasajero. ¿Y dónde fue parar el neumático? ¿No, no, 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 ahí se dobló? Inentendible la escena. Es como que, claro, cuando cae algo de punta, como dice la compañera, y pilloso. Claro, porque, a ver, la pista está como un poco más alto. Claro, está a, sí, el nivel... La elevación está. Claro, hay un desnivel ahí. Y es como una rampa. Es que se carga, pues, la ruta, la parte para la ruta se carga. Entonces queda a otro nivel. Entonces cayó, sí, con extrema violencia. Y quedó el agujero inicial, el cráter, donde cayó... ¿Y los fallecidos en qué posición iban en el policía? Detrás del chofer y del guarda. Cuando son la parte que queda aplastado, así, viste que se queda así aplastado. Sí. Y ellos, los dos fallecidos, estaban detrás. Y de entre los hieros retorcidos rescatan al guarda y al otro lado al chofer. Que no sé realmente cómo lo rescataron, porque el volante está pegado al asiento. Qué locura. Ah, mira cómo quedó. Y arriba, los que van arriba salieron despedidos. Qué locura. Una pena realmente, ¿eh? Tenemos otros videos para compartir. Vamos a compartir la nota con la vecina de la zona. Para pasar nuestra inquietud y preocupación de la comunidad, tenemos una rotonda muy precipitada, con poca señalización. Eso hay que mencionar y decir bien, porque viniendo de Asunción nos encontramos con una señalización muy próxima. Yo creo que debería de ser un kilómetro antes, indicar con carteles iluminativos, porque de noche esto se convierte en una trampa mortal. Uno viniendo de Asunción encuentra las iluminaciones, se fija y después no sabe qué rotonda retomar, porque el asfalto todavía no tiene ninguna señalización. O te encuentras que te fijas por la luz y al dar la vuelta ya no sabes dónde retomar. Ese es el problema de... y yo veo que este se va a convertir en un cementerio de viajeros. ¿Varios accidentes? Varios accidentes, no es el primer accidente. Acá ya se tumbó ya camión con contenedor, camionetas, creo que es tres, cuatro ya. Ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar y allá en la otra rotonda al salir de Montelino. Eso también, ese tiene poca señalización, menos señalización que el de acá. Nosotros estamos a favor de la vida, no queremos ver muerte acá. No pasa dos días para que se vea otro accidente otra vez. ¿Aproximadamente cuántos accidentes ya viste que pasó aquí? Y aproximadamente más, ya habrá sido como seis, ocho accidentes ya. Bueno, un grave hecho que dejó, por lo menos hasta ahora tenemos el reporte de tres personas fallecidas. Son Andarias, no está muy bien clara la situación. Por eso queremos tomar comunicación con Joel López hasta el este de la República para que nos cuente. Joel, adelante, aparte ya escuchamos una entrevista también. En el lugar, los otros tres fueron trasladados hasta los hospitales. Me comunicaron ahora la gente que estaba acá. ¿Qué datos accede el Ministerio Público? Ellos estaban realizando este procedimiento, un trabajo encomendado ya para la instalación de la conexión eléctrica. Bueno, lo que se observa en el lugar es que estaban tratando de colocar un poste o una columna para el transporte de la línea de electricidad. Eso es lo que se observa. Ahora, más adelante vamos a ver de qué empresas son, si tenían equipo para eso y si estaban capacitados para hacer esta actividad. ¿Hasta el momento al menos no hay esos datos de a qué empresa pertenecerían estos funcionarios fallecidos? Sí, sería una empresa que presta servicio a la ANDE, según me comentaron. Pero con el transcurso de la hora voy a saber el nombre de la empresa. De hecho que estoy incautando el camión que están utilizando para realizar estos trabajos. Lo más probable es que faltaban equipos para manipulación por la descarga que recibieron nuestros funcionarios, así a simple vista al menos. Y tomar una determinación en ese sentido sería un poco irresponsable de mi parte, si tenían equipo o no. Entonces, preliminarmente vamos a hacer lo que vinimos a hacer, que es la toma de información y el levantamiento de los cuerpos y posteriormente vamos a realizar la tarea. Bueno, reiteramos, ¿tres víctimas fatales y seis heridos o cómo es? No, no, son seis personas que estaban manipulando. De las seis personas, tres víctimas fatales y tres personas que fueron trasladadas hasta el hospital de Tanto Hernández y creo que uno fue trasladado hasta Ciudad del Este. Bueno, compañeros, saludos a nuestra audiencia y justamente nos encontramos ya en una zona bastante complicada, de muy difícil acceso, donde se encontraban trabajando estos funcionarios. Entonces, vamos a tratar de obtener también datos con la Policía Nacional sobre la identidad de las víctimas fatales. Tres fallecidos, tres personas también heridas que fueron derivadas a diferentes centros asistenciales. Ya escuchábamos que el camión que utilizaban va a incautar el Ministerio Público, entre otros elementos. Decías también al inicio de este contacto, Carlos, que la situación es un poco confusa, porque no hay muchos datos como fue el accidente, pero muy probablemente también estaban manipulando así los equipos técnicos especificados o específicos para poder manipular la corriente eléctrica. Tiene que haber una orden de trabajo, en el sentido, tienen que estar los detalles, qué hacían en ese sector, se nota que tienen precisamente las columnas de cemento, era una reposición, era una refacción, había una orden de trabajo, ya sabemos que es una empresa... Carlos, por lo que vemos, es una ampliación por lo que vemos, es una ampliación del tendido eléctrico, la corriente de alta tensión, aparentemente, es lo que justamente también nos gustaría escuchar las especificaciones, cuál era la tarea encomendada. Justamente vamos a volver junto al fiscal, porque preguntamos, si hay una orden de trabajo, ¿cuál era la tarea que tendrían o deberían de realizar estas personas? Las funerarias a los efectos de posteriormente, una vez que contemos con médicos forenses, realizar la inspección de los cuerpos. Doctor, la orden de trabajo de esta empresa todavía no accedieron ustedes. No, no, como dije recién, el vehículo que estaban utilizando, que es un camioncito, se incautó, y me imagino que dentro del vehículo va a tener una orden de trabajo, y si no, vamos a ver a quién le pertenece y ver a servicio de quién estaba prestando esta empresa. Bueno, ahí está lo que nos detalla también justamente el fiscal del caso, Adolfo Santander, y bueno, estoy haciendo el recorrido para tener datos de las víctimas fatales, justamente la identidad, porque sería importante también tener el informe con la Policía Nacional, que sí o sí ya van a tener la identidad de estas tres personas que se encontraban trabajando. Bueno, tres fallecidos, vemos a tu mano izquierda, no sé si ahora a tu mano derecha, hay como una fosa allí, ¿no? Porque vi algunos elementos al lado de los cuerpos, aparentemente lo que veo, haciendo referencia a la ampliación, iban a instalar ese poste que está encima del camión, ese poste de cemento. A tu izquierda está el camión, tengo entendido. Sí. Sí, 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 lo más probable, y este es uno de los pozos que aparentemente estaban... Para instalar. ...acabando también para ese fin, sí, sí. Para instalar el... Claro, entonces, tendrían que haber hecho algún tipo de desconexión, de quitar de línea, algo que evidentemente generó esta descarga tremenda, por cierto, que finalmente terminó matando a tres y dejando herida a otras personas. Estamos hablando de tres heridos también, Carlos, y tres personas fallecidas en este lugar, recibiendo la mortal descarga. ¿Hubo testigos? ¿Hay gente por ahí? ¿Por ahí preguntar? ¿Hay gente que vio, que los asistió? ¿O hay compañeros ahí que puedan explicar? No sé. Vamos a indagar, compañeros, justamente. Sería interesante escuchar esos datos también, ¿verdad? Probablemente estas personas estaban manipulando, trabajando... ¿Pasa dónde? ¿Dónde estás ahí, vecino, Carlos? A la espolla, a la espolla. ¿Qué escuchaste, vos? No, nada. ¿Y fuiste la cosa? Sí, triste. Bueno, sí, sí, estaban trabajando y, bueno, lo más probablemente... Hay muchos datos todavía, Carlos, que ir indagando y entendiendo un poquitito, porque la situación es bastante terrible. Se cobró la vida de tres personas trabajadoras. Totalmente, una empresa tercerizada de la Ande. La mayoría de las empresas que hacen este tipo de trabajos y un suelo de ver, son empresas tercerizadas. Eso y también, ¿se acuerdan las desconexiones? Se contrataron a muchas empresas tercerizadas para el efecto. Sí, para las desconexiones. Acá era una ampliación. Para ampliar, exacto. Llevaron la columna en cuestión. Sí. Y, bueno, ocurrió este accidente. Voy a hablar con esta señora. Señora, ¿emba? Él ve en la pez en duda, ¿emba? Él lo hizo así, por ahí. La verdad es que se desconoce la forma que ocurrieron las cosas. ¿Por qué? Nosotros estamos acá porque somos parientes de uno de los accidentados. Él está en IPS de Hernandarias con otro compañero. Y fallecieron tres. Y después nosotros desconocemos totalmente. ¿No reciben todavía explicaciones qué fue lo que pasó? Y la verdad que no, porque ellos, pues, eran los que estaban acá. Estaba otro compañero, ¿verdad? Seis. 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 Estaba un IPS de Ciudad de Ale. Recién se fue porque él estaba... Se estuvo esperando para dar la declaración. Para dar la declaración. Se llama Alcides. Él estaba presente. Él le va a... Él le va a decir bien exactamente lo que pasó. Está Alberto también, que ya está consciente. Está en Hernandarias. Ya está un poco lúcido. Está mi sobrino también, que recibió mucha descarga eléctrica. Y no sabemos cómo vamos. Nosotros venimos porque mi hermano, Robert Coronel, estaba muy mal viéndole a su compañero acá atendido en el suelo, ¿verdad? Entonces nosotros preocupados, ¿verdad? Para solidarizarnos con él, vinimos. Y le encontramos todo. Prácticamente son familiares nuestros, también porque conviven, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Tengo dos sobrinos que son electricistas también, que están también en esa empresa. ¿Y los encarados a la empresa ya vinieron al lugar? La verdad que... Ya seguramente se retiraron otra vez. La verdad que no sé, acá... Acá, por ejemplo, hay funcionarios que pueden corroborar eso. Y estamos tratando justamente de entender cómo recibieron la descarga. Porque aquí no hay un... Es donde, de repente, hay un cable colgado, por ejemplo. Y la verdad que con ellos únicamente van a poder aclarar eso. Porque nosotros, así... Bueno, vamos a intentar hablar justamente con aquellas personas que estuvieron también trabajando. Sería interesante escuchar la versión y, bueno, que la empresa explique qué fue lo que pasó con estos tres funcionarios. Se está perdiendo tres vidas. Y, bueno, una situación bastante confusa, Carlos. Bueno, ni bien la empresa pueda dar un comunicado, explicar qué fue lo que habría ocurrido con el testimonio de los sobrevivientes. Vamos a entender un poco más. Un accidente laboral, una tragedia en la zona de Hernandarias. Esta información envió hoy en directo. Bueno, ¿los cuerpos? ¿Tienen los cuerpos? ¿Siguen ahí? Sí. No, están todavía. Están todavía los cuerpos ahí. Sí, porque se ve que tienen ya... La manta. La sábana. Sí. La zona mortulina. Sí. ¿Qué aguardan? ¿Será para el levantamiento? Y... Está el fiscal, no sé si forense. Forense, sí. ¿Cómo se dio este asiento? Señor, yo no estuve acá en el local. No estuve en el local del accidente. Vinimos solamente a apoyarle a los fallecidos y a los parientes de los fallecidos. Solamente. ¿Vos son funcionarios? Yo soy funcionario en la empresa. Sí. Así mismo. Un colectivo de larga distancia tuvo un percance a la altura del kilómetro 208 de la ruta Transchaco, zona de Montelindo-Villa Halles. Hasta el momento, desde la policía reportan varios heridos y fallecidos. Pese a los múltiples cuestionamientos de la oposición y de distintos sectores que criticaron varios aspectos de la iniciativa, el documento pasa ahora a consideración del Ejecutivo. En la jornada de ayer, senadores aprobaron el proyecto Hambre Cero. En una sesión extraordinaria, senadores restituyeron los fueros de Irico Galeano, procesado por a Ultransapi, a Hernán Rivas, investigado por dudas en torno a su título de abogado, y a Rafael Filizola, investigado por lesión de confianza. Se trata de un escándalo político sin precedentes. Seis fragatas y veinte patrulleros de la Marina Real Marroquía hacen ejercicios militares frente a Canarias, impidiendo a los pesqueros españoles faenar. Esto ocurre después de que la justicia europea recomendara anular los tratados pesqueros de Rabat. Según expertos, supone una amenaza para la UE. Debió abandonar el campo de juego a los tres minutos, durante el duelo entre Talleres y San Pablo, por el grupo B de la Copa Libertadores de América, que se disputaba en el estadio Mario Alberto Gémpes de Córdoba. Tras una dura patada de Rafinha, Ramón Sosa se retiró lesionado. Se saque siete justito, minutos de las catorce, de treinta y dos grados de temperatura, cielo cubierto, la sensación térmica un poquitito más elevada, treinta y ocho grados es lo que se siente ahí afuera, la humedad del sesenta y tres por ciento, y vientos soplando el sector oeste-suroeste a diecisiete kilómetros por hora. Para esta tarde se esperan precipitaciones, lluvias en algunos puntos de Asunción y Central, y temperaturas de entre veinte y nueve a treinta y dos grados. Para la noche, temperaturas de entre treinta y veintiséis grados, y para la madrugada, de entre veintiséis a veintitrés grados. Excelente canción de fondo, Save Me, Somebody Save Me, canción de Smallville de los años dos mil. Exactamente, la juventud de Superman. El pronóstico extendido, veintitrés grados la mínima, treinta y cuatro grados la máxima. Se pronostican lluvias para el sábado, para el domingo también. Aguaceros, veinticuatro grados la mínima, treinta y uno grados la máxima. Para el lunes, continuaría la inclemencia en el tiempo, veintidós grados la mínima, treinta y dos grados la máxima. Y para el martes, proseguiría la lluvia, veintitrés grados la mínima, treinta y un grados Celsius la máxima. Bueno, décadas atrás era una tradición para la gente joven, literalmente hasta se podía conjugar, Juan Carlos, ¿no? Palmear. Palmeábamos. ¿Se llegó a palmear? Sí, señor, creo que mi generación fue la última. Sí, en los noventa, principio. Los noventa, finales de los noventa. Hasta finales, ¿verdad? Sí, porque el día de la primavera, la juventud se hacía así. Sí, grandes conciertos. Los domingos también. Sí. Había varios locales, heladerías, un montón de sitios donde la gente iba a recorrer lo que hace hoy en un shopping. Estarás por el archivo, entonces, ¿verdad? A ver. Y no sabría decirte, por eso parecen de los ochenta más que de los noventa esos videos. ¿Verdad? No creo. Y en Sepia te ganas el archivo, ¿verdad? Bueno, la idea es volver a disfrutar de este encuentro ahí sobre la calle Palma. De hecho, obviamente, un microcentro tan distinto a lo que era en los ochenta, los noventa, pero rescatar este encuentro de la gente allí sobre la calle Palma. En otros tiempos, el palmear se había puesto de moda y significaba ir los sábados a recorrer la calle Palma, la cual quedaba habilitada como peatonal y era posible encontrar todo tipo de artículos de artesanía, gastronomía y souvenirs. Y si volvemos a palmear, caminar por la histórica calle Palma, como en los noventa, en donde el pasado y el presente se juntan para crear momentos únicos. Vuelve con todo palmear, volver a alargar a Vío, que era de aquel entonces. Realmente hay que decirlo que esta iniciativa es una iniciativa que se logra gracias al impulso, no solo de la Senatur, sino también de otras instituciones, actividades aquí, actividades gastronómicas, recorridos turísticos, una serie de eventos que vamos a estar también posteando. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Senatur. Esto es realmente un momento muy importante para todos, para el Centro Histórico, el proyecto de la Feria Palmear, que arranca este sábado 6 de abril con los diferentes ministerios. Está el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, AMCHA. Así que realmente estamos preparando una feria que va a ser muy divertida, muy nueva hora y por sobre todo con muchos emprendedores ofreciendo diferentes tipos de productos. La Feria Palmear es una actividad para toda la familia, en donde vamos a poder disfrutar de la buena gastronomía paraguaya, con actividades para los niños y también para nuestras mascotas. Vamos a tener cuatro cuadras cerradas que van a empezar aquí de las plazas principales, Panteón, hasta la oficina de la Senatú, esas cuatro cuadras importantes. Va a ser una feria rotativa para que también la ciudadanía lo sepa, porque esto no empieza solo este sábado, sino lo continuamos haciendo todos los sábados. He venido a hacer tu after en Palma, que es el after Palma, o sea, se hace un recorrido por los principales sitios históricos que están sobre Palma y luego los turistas con el guía terminan en un local gastronómico, donde tienen una cortesía. Este recorrido va a estar disponible ese sábado a partir de las 5.30. Además tenemos dos escenarios, así como dijiste, artistas, te puedo decir, va a estar Palma Loma Blues, va a estar Pancho González, Rito Persi, Guido Chay, la banda de ballet de Falklórico Municipal, va a estar el ensamble, la OSN. Esta feria es para la familia, está hecha y pensada para la familia. Tenemos un espacio para niños donde van a estar jugando, tenemos espacio para mascotas. Palmear tiene como objetivo principal, como dijiste, es revitalizar el centro histórico, ¿verdad? El centro histórico necesita de todos. Pero tan lindo sería, no sabés lo que era eso. Lo máximo, los sábados a la mañana, que, pucha, era una locura. La feria Palmear marca el retorno de una tradición, en donde la calle Palma se teñía de vida y mucho color. Y bueno, ayer justamente a estas horas hablábamos con Guadalupe Gómez Rofinelli, una mujer que aseguraba haber sido estafada por un esquema en el que protagonizaba, o el que era el protagonista, el mismo juez de paz de Chacoí, hoy prófugo de la justicia, pero señalaba que se trataba de otra playa de vehículos, que supuestamente estaría metida en el mismo esquema. Hablaba de Autolandia. Y precisamente, dándole su derecho a réplica, y según ellos, desmintiendo esta versión, lo tenemos al abogado Andrés Belloso Galeano, en representación de Óscar Pascual Santander y Autolandia. Doctor Belloso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Cuéntanos para la audiencia, me pongo a disposición de todos ustedes. No, bueno, explicarnos el caso. Ayer hacía la denuncia de un esquema en el que, presuntamente, en contubernio con un magistrado del Bajo Chaco, le habrían decomisado el vehículo, que posteriormente se vendió como recién importado. ¿Cuál es el historial de la señora, la denunciante en este caso, Guadalupe Gómez, con ustedes ahí? En primer término, Carlos, la señora Guadalupe Gómez no tiene ningún tipo de vinculación con el vehículo con la Kia Sportage secuestrada. Ella, el vehículo secuestrado, era propiedad de su expareja, el señor Rodrigo Benjamín Altenburguer, quien fue demandado ante el juzgado de Chacoy. El objeto del juicio fue una ejecución plendaria, detrás de la ejecución estaba una garantía flotante de emprenda que se juntó con la mora del demandado. Además, se agregaron los pagares vencidos a partir de octubre del 2022 hasta febrero del 2023. Por lo que, a partir de esos hechos que se estoy relatando, quiero refutar que lo manifestaba ya por la señora, que dijo que al día siguiente de quedar en deuda, se le secuestró el vehículo. Ya. A ver, ¿cuánto es el costo total del vehículo en sí y cuánto debía a la empresa del por qué se ejecutó en la prenda, el pagaré, o los pagarés? Sí. El costo total del vehículo de la prenda suscrita, conforme la instrumentación que agregamos al programa, es de 172 millones. El saldo instrumentado es 5 pagares de 2 millones 500 mil, asciende a la suma de 12 millones de guancias. 12 millones de guancias. Ya. Entonces, bueno, ya pagó acá 60 millones. Pero ella hablaba ayer de que había dudas en el contrato sobre el valor que le habían dado ustedes al vehículo que ellos habían entregado como parte de pago. En realidad, el valor del vehículo no tiene nada que ver con el monto adeudado. Claro. Como le había comentado, la deuda en el centro de la prenda suscrita se instrumentó en pagarés y los pagarés, al quedar vencidos, se agregaban en el juicio y se llevaban adelante la ejecución. Claro. A lo que quiero entender nada más, de los 72 que costaba el vehículo, ya pagó 60. 12 millones es lo que les debía a través de estos pagares. Igual, por esos 12 millones, ¿se ejecutó por el total? No, señor. Solamente por los dos. En razón del fuero, en razón de la cuantía, se ejecutó en el jugo de paz. 12 millones de guancias. No, por 72 millones. ¿Y por qué se le quitó la camioneta? Eso es lo que no entiendo. Bueno, con respecto al secuestro, se pidió como medida cautelar de urgencia, en razón de que el vehículo, por su calidad de vía inmueble, es sucesivo de ser movilizado y escondido. En el contrato, además, en su cláusula cuarta, en la prenda, una vez incurrido en mora, se autoriza al secuestro del vehículo. Entonces, para precautelar el derecho de la expectativa, se diga el secuestro del vehículo. ¿Y el vehículo ya se volvió a vender? No, señor. Está en depósito judicial. En depósito. Y no hay un acuerdo para... En este caso, yo no soy abogado, por eso quiero entender, doctor. Claro. ¿Cómo se ejecuta? 12 millones, gastos judiciales, etc. ¿Ustedes deberían de devolverle un dinero a esa gente? ¿O se quedan ya con el vehículo cobrando por el total? En este caso, se expriman las cláusulas suscritas con la parte demandada. Cualquier... O sea, los montos que pudieran quedar luego de incurrir en mora, se constituyen en leasing. ¿Qué significa el leasing? El leasing es un contrato de locación con pago residual. Entonces, ahí hay una especie de innovación de la deuda y queda como leasing los datos pagados. ¿Por qué el juzgado de Chacolí? ¿Dónde tienen ustedes su local, doctor? En Lambare. La avenida Luis María de Gaña y Bruno Ullari. ¿Y a qué se debe que intervino el juzgado de Chacolí si no es la jurisdicción? En realidad, sí. Estamos parados por el artículo 17 del Código de Administración Judicial ya que no se establece un lugar de cumplimiento de la obligación del contrato de estatus que los tribunales competentes para cualquier reclamo de derechos son los tribunales de la República y como mis representados tienen como domicilio nueva función ejercimos la acción ahí. Pero, a ver, él, pero el local con el que se hizo el contrato es en Lambare. Está en Lambare. Sí. ¿Y no tiene que ser el nombre de la firma que tiene sede en Lambare y que se debe hacer esto? Te reitero, nosotros estamos parados por el Código de la jurisdicción aplicable en caso de cumplimiento del contrato. que queda en la opción del demandante en caso de no estar fijado tajantemente en lugar de cumplimiento. En este caso, tribunales de la República accedimos a trabajar con el Código de Chacuí y el domicilio del vicente de la República. ¿Y es el mismo juez que hoy tiene orden de captura y está, por favor? Yo ignoro eso. Pero, ¿cómo va a ignorar, doctor? ¿Usted sabe quién es el juez que ordenó la captura del vehículo? Sí, pues en ese momento se ordenó la captura del vehículo. ¿Y quién es el juez entonces, abogado? Disculpa, Matriz, te diga la razón. Por favor. Se ordenó la captura del vehículo, la resolución está firme, la contraparte, el señor Altenburger, con representación de abogados, se presentó en el juicio también, la jurisdicción quedó firme y todas las actuaciones correspondidas no quedaron firmes. ¿Y quién es el juez de la causa? Hasta donde yo te dirá, Franco Arellich. Franco, el que está imputado con una gran recaptura por el caso de... Steven Automotor. Pero que él no conoce esa situación, dice, ¿verdad? Ah, bueno. El abogado dice. Casualmente también hacía lo mismo con el jugador de Chacoy, entonces han parado con la misma situación porque su local está en Yembe. La señora Guadalupe Gómez también había dicho, abogado, que creía o asumía de que el vehículo tenía GPS porque ustedes, o al menos el secuestro se realizó en su domicilio sin que ustedes tengan conocimiento de la dirección. Negamos tajantemente esos hechos. Los vehículos no tienen GPS de la empresa con la que trabajamos. ¿Y cómo llegaron hasta el vehículo? Eso ya tendría que preguntarle al oficial de justicia que intervino y se la abogó a la empresa. Ya, bueno. Así está, entonces van a... Finalmente no hay nada que devolverle a esta señora. Ustedes se quedan con el vehículo. Nada le deben. No, en realidad como te dije el vehículo está en depósito judicial y ellos quieren pagar los gastos de justicia. ¿Y por qué abogados estamos viendo una fotografía donde se expone aparentemente otra vez a la venta de la mencionada camioneta? No. No corresponde. Eso también en el vehículo está en depósito judicial. La empresa y los depositarios judiciales incurrirían en un tipo penal que es violación del deber de... Bueno, una consulta la tengo. En el caso que ya secuestraron la camioneta faltaban estos 12 millones que mencionan ustedes. ¿Cómo podría hacer yo otra vez para recuperar cuánto tendrías que pagarle a ustedes para el efecto según lo que figura en el contrato? Habría que hablar con la gente de cobranza porque están los saldos adeudados más las instrumentales y la liquidación que se presentó que te damos a firme. Ya. Bueno, dale doctor, te agradezco mucho. Queríamos tener su versión, su derecho a réplica, tratar de entender un poquitito esta historia en la que una mujer reclama y explica la situación. También te escuchamos a vos como representante de la firma. Pero aquí, pero siempre son así, tienen esa pregunta y esa sospecha permanente y por eso insistimos con el tema del mismo juez del caso de las otras empresas vinculadas en supuestas estafas que aparece también en esta historia. Por eso, queríamos escucharlo. Gracias doctor, muy amable. Estamos a la orden, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Andrés Belloso Galeano que es defensor de Oscar Pascual Santander y Autolandia. ¿Dónde aparece? 12 millones en la deuda, pero al final... Quede ser mucho más a esta altura ya. No, ahora, creo, con la camioneta y le vas a ir debiendo a ver al... Claro. ¿Por qué? porque, a ver, gastos judiciales, moras, el abogado va a regular sus honorarios, le va a quedar corto, le va a tener que pagar otro... Queda la duda, ¿cómo ellos accedieron a la ubicación exacta del vehículo? No, el tema es, sería muy interesante la explicación jurídica del por qué terminan interviniendo juzgados de... De otros puntos. Claro, entiendo que viva allá, pero la empresa... Pero vos sabés que esta coincidencia en los contratos, al igual de Steven, porque él mencionó esas cláusulas, ahora que queda a disposición del demandante elegir, ponerle la jurisdicción donde se va a entablar el caso, ¿verdad? Y bueno, asimismo decían los contratos de Steven. Exactamente. Y otro, en la cláusula, en la letra chiquita, le digo yo, ahora que te van a secuestrar ya el vehículo por mora. O sea, por el simple hecho de ver, no sé, por algunos... Yo evidentemente, dentro de mi ignorancia, asumía que cuando uno tenía una deuda por pagar y lo que se hacía era si vos tenías algún salario fijo, eso te iban a embargar hasta pagar el monto de la deuda existente, no que te sacaban la prenda completa, pero bueno. Sería muy importante que un experto en el área nos explique sobre estos contratos, si corresponden o no estas cláusulas que, no sé, a mi parecer, son muy llamativas. Bastante realmente y, dado evidentemente la sospecha porque casualmente van con el mismo juez. Chaco, ¿y? ¿Y Lambaré es su...? Pobre... Sería interesante que algún abogado nos explique. Si yo me voy a cerrar un contrato con una empresa que fija domicilio en Lambaré, en Villaliza, presumo que debo de someterme a los juzgados de esas jurisdicciones. Así, si ocurre algo acá donde yo estoy vinculado, o mi caso que ocurrió con el tema de mi negocio en Fernando de la Mora, fiscalía de Fernando de la Mora, juzgado, pero si ocurre acá y después me aparece, no, voy a tramitar esto frente al juzgado de Ciudad del Este. ¿Cómo es eso? ¿Yo no me haya decidido y me voy a tal juzgado o tiene que ser...? Por eso quiero que... Me encantaría que a algún abogado... Una denuncia previa. Pero no sé si directamente al juzgado ella tiene que intervenir. Y no, y se presenta contra el juzgado de paz el tema de incumplimiento, cobro guaraníes, cobro pagaré, es un juicio administrativo. Lo que recuerdo que había dicho la fiscal Bobadilla en su momento cuando realizó la intervención de la casa quinta de Milleta de este juez es que ella tenía la proforma toda armada. Solamente había que colocar las fechas. Podían ser días después, semanas después, pero ya estaba todo armado para el secuestro del vehículo. Ya en los casos de Steven, ¿verdad? Sí, lo que agregó la boda, que hay que decir a favor de ellos, es que prácticamente un año estuvieron detrás de esta persona para cobrar esa deuda que finalmente no se pagaba. ¿Un año? Porque octubre del... Sí, hablaba del 2021 a 2022. Dijo que ellos estuvieron... No, 22, 23. Sí, 22, 23. Estuvieron detrás de eso. Y hay unas capturas, no sé si podemos compartir, en donde la empresa le pide... Este, por ejemplo, es el vencimiento. Dice septiembre del 2022. El día de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, Cuatro meses eran demoras. Sí, cuatro, 12 millones. Dos millones y 500 por cuatro. 12 millones. Vamos a mirar. Tenemos las capturas ahí donde se ve que la empresa o la persona que estaba a cargo de la cobranza le exigía constantemente el pago y eso se iba estirando. No, sí, dos millones y 500 por cuatro que tiene nomás. Ahí está. Por cinco veces. El 28 de mayo. Buen día, señora, de Autolandia, el saludo nuevamente. 12 y 500. Dame hasta la otra semana, por favor, para ponerme al día con los dos. Ok, aguardamos. Después ya pasó al 3 de junio. Vamos a sacar el zócalo. Buen día, señora, de Autolandia, le saludo por su compromiso de pago. No hay respuesta. Va al día siguiente, va al día siguiente, 4 de junio. Buen día, señora, de Autolandia, le saludo por su compromiso de pago. Tampoco hay respuesta, pasa al 6 de junio. Vamos a la otra captura. Vamos arriba. Este ya prácticamente dice, buen día, sí entiendo. Estoy detrás de unos pagos que me hacen pasar fecha, pero ya me pongo al día. Y le pone la empresa, hasta la quincena de junio podemos esperar, señora. Luego ya le derivamos con los abogados. A ver, eso es lo que quiero entender, porque, ¿a quién le reclaman la deuda? Y aparentemente que era la señora. Y bueno, pero la abogada dice, no, ella no tiene nada que ver. Era con la pareja. Porque el auto sacó la expareja. Y con su nombre puede ser que paga. y ella se encargaba de... Pero, ¿por qué dice? ¿Cómo yo te voy a reclamar algo a vos si mi negocio es con Juan Carlos? A ver, la abogada dice, ella no tiene nada que reclamar en esta historia, nada tiene que ver. ¿Y por qué le reclaman a ella? A menos que ella sea la que entró en contacto con la empresa para poder... Entonces no puede decir, ella no tiene nada que ver, si a ella le están reclamando. No puede, porque finalmente puede ser que ella quedó en representación de su pareja para poder gestionar y los pagos ella se encargó de hacer, pero sacó a nombre de la pareja. Pero entonces no puede decir, no tiene nada que reclamar. No puede, no puede. Porque al final a ella le reclaman y con ella es el trato. Con ella hubo la comunicación para los pagos. Exactamente. Claro. Sí. Seguimos un poquitito más con... Sí, perdón que te... Sí, no, no. Dice, hasta la quincena nomás le podemos esperar. Ahora ya pasamos ya a... ¿Qué mes? Porque arrancamos en mayo. Ahora ya estamos el 26 de julio. Buen día señora de Autolandia. Le saludo por su compromiso de pago. Ya pasó cuánto, dos meses. Pero vos no sabés si por ella pagó después y ahora le está requiriendo otro mes. Mañana te deposito un millón y medio. Bienvenido a Vigo. Mi nombre es Guadalupe. No es un mensaje predeterminado. Voy a asesorarte el día de hoy y dime cómo puedo ayudarte. Hola, si mañana te deposito dos y medio. Hoy estoy cobrando algunas cosas. Ok, señora, le responden. Pasan el 27 de julio. Buenas tardes, señora de Autolandia. Le saludo por su compromiso de pago para el día de hoy. Aguardamos su respuesta. Se va estirando, pero quedan cinco pares según había dicho. ¿Hay otra captura? Si son cinco... O por lo menos llegar hasta la última captura para hacerlo más rápido. Un millón 250. Allá saltamos al 30 de julio. Le saludo por su compromiso de pago. Hola, ¿cómo estás? Le aguardamos su pago para el día de hoy, señora. De no ser así, el lunes ya estaría pasando su documento con asesoría jurídica. E ingresa a la base de datos de Inforcom. Desde mayo que le vienen diciendo eso. Buen día, pasando mediodía voy a tenerla para la cuota, pero el banco se cierra. Se va estirando. Ahora, el 1 de agosto ya estamos. Si podemos alzar, dice. No se entiende lo que dice. Bajar, sigue. Dame la cuenta, porfa. Se me descompuso el CEL y perdí todo. Para la transferencia ya supongo, ¿verdad? Sí. Ahí le envía el reenviado de la cuenta de la transferencia del banco. Buen día, señora. Pásame también el número de Gustavo, que era el nombre de esta persona a la que él representa al abogado. Y esto sí. Si podemos ver la última captura ya porque son mensajes repetitivos de cuándo es el último septiembre. Bueno, y arrancamos en mayo y el último mensaje es para diciembre. Es en mayo, junio, julio, agosto. Hasta el viernes voy a tener tus documentos en la playa y después ya pasas a asesoría jurídica. Buen día, aguantame, estoy sin móvil, lo poco que cobre estoy gastando por reparar. El abogado recién dijo que era octubre del 2022. Acá estoy hablando con un... Por eso te digo, porque él menciona octubre. Tienen el dato por ahí, después pagó hasta ese punto, pero después en octubre... Y ahí dice, te voy a aguantar, pero hasta el viernes. Después ya no está acá los documentos. Te van a cobrar honorarios e intereses por los cinco meses de retraso. Porque va de mayo a diciembre. Es lo que dijo el abogado, que al estar supuestamente mucho tiempo en mora, ya se activa el plano judicial. Estoy hablando con un abogado. Acá está, sí. Un abogado muy entendido, docente, universitario. Está tratando de explicar y hacer una analogía muy interesante. Dice que el mismo procedimiento que hacen las compañías de teléfono por el tema de esto de los diferentes valores. Los teléfonos se desvalorizan y no se pueden revender. Claro. Las teléfonos directamente, el tema de los 18 meses, por ejemplo, y si no pagas, te terminan ejecutando. A ver, pero dice que está ahí al límite de la ilegalidad. Lo ilegal realmente es la competencia, no del territorio. Dice, la competencia del juzgado, no del territorio en sí. Ah, ya, 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 ya. Me dice, el acreedor tiene el derecho de mandar donde se le antoje. O sea que, evidentemente, ellos lo hacían a sabiendas que podían recurrir a este juez. Sí. O sea que usan todos los recursos. Claro, porque teniendo justamente esa posibilidad, eligen donde les conviene. Claro. Interesante. ¿Qué significa tener que asesorarte cuando comprar algo? Definitivamente. Y sabes qué, detenerte a leer el contrato y pedir a un abogado que te explique qué puede pasar. Sí, porque en la canacrupa entonces... Sí, en ese momento de ansiedad, demasiado querer tener auto porque te dan la posibilidad de entregar un millón y ya tenés tu vehículo. Pero, ¿qué es lo que arrastra? ¿Qué es lo que hay por detrás? Infórmense bien. Competencia del monto del auto, no de la deuda. Sí. Interesante acá. Muchísimas gracias al tocayo que está explicando. Porque sería bueno entender realmente cómo funciona todo este mecanismo. Y es un mecanismo que raya lo ilegal, está ahí nada más. Pero muy estratega. Totalmente. En el sentido están amparados. No, lo que llama la atención que es que acá pues la cuestión es preguntar ¿y por qué todos estos casos de automotores de venta terminan en un juzgado de Chacoí? Sí. En un solo juez. Donde se detectaron muchas de estafas. Por eso no tenemos la sospecha. Recuerdo lo que decía la fiscal también que no solamente hay que llevar a un mecánico para comprobar el estado del auto sino también mostrarle a un abogado el contrato porque la gente en la emoción de sacar su vehículo directamente no lee el contrato lo firma recibe la llave y se va y ahí justamente te acuerdas que Mariano nos mostraba los detalles del contrato del GPS una sola copia cosas muy difíciles de creer que son realmente legales. Es que importante tener un asesor un amigo y se lo que siempre tiene que tener un amigo abogado un amigo policía y un amigo cura ¿cierto? Sí. Gracias tocayo al doctor Carlos que me está ahí. ¿No puede venir al doctor? Le voy a preguntar para que nos arroje un poco de luz totalmente yo creo un reflector luego vamos a enfocarnos justamente con respecto a este tema porque creo que hay muchas preguntas y no solamente por parte nuestra por parte de la gente y la próxima semana podemos abordar este tema y también no solamente por el lado de los contratos la letra chica donde prácticamente vos sabes que todo es en tu contra y todo a mi favor la cuestión esta que tiene que ver con el fisco sentido que no solamente hay una jugada también hay una una jugada también ahí en el tema del pago el fisco de los montos que no figuran y ciertas situaciones también un poco complicadas vamos a averiguar la próxima semana se encienden las parrillas en el SNT porque se acerca al super estreno de Amos del Fuego esta super producción nacional de la cual hoy te vamos a mostrar un pequeño adelanto y además secretos enlazados y hoy estamos haciendo solamente una costilla ancha y un vacío en una cocción lo más rápido posible sin perder textura y sabor lo ideal es cocinar en lo que sea costilla aproximadamente una hora de 15 una hora de 10 por cada kilo de costilla pero en este caso le metimos un poquito de potencia en el fuego marcamos bien la parte de los huesos y después le vamos a terminar los últimos 15 minutos por el lado de la carne vamos a comer una costilla firme con buena textura pero a fuego rápido lo que les puedo contar es que va a ser una producción muy 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 grande que el compromiso de los asaderos está muy compenetrado con cada uno de sus trabajos dentro de las parrillas y que cada programa va a ir mandando un eliminado a su casa muchísimos nervios sobre todo ansiedad ya queremos que sea domingo reunir a nuestras familias de por ahí y también reunirnos entre compañeros para ya dar inicio y poder ver al aire todo ese trabajo que ya veníamos haciendo hace un tiempito lo mío va a ser más como moderar el programa que vaya teniendo como un norte los encargados de ir validando los platos los cortes las cocciones son golazo y les man justamente yo voy a estar ahí ayudando un poquito a controlar todo eso porque es mucho trabajo realmente va a ser realmente el programa líder a nivel familiar obviamente por las pantallas del SNT este canal también líder que nos da la oportunidad de llevar en alto la carne paraguaya así que nada mejor que ir apoyando obviamente lo nuestro el asado 100% paraguayo a través de Amos del Fuego ¿Cuál sería algún secreto de la producción que se puede revelar en esta previa? sentarse el domingo a las 8.30 20.30 ahora por el SNT y vamos a ver todos los secretos porque sinceramente estamos muy orgullosos primero de que sea producción nacional de la calidad de la producción que estamos teniendo y demostrar realmente que el asado paraguayo es uno de los mejores del mundo y que el asador del paraguayo también lo es evaluamos lo que es la presentación la terneza de la carne si está bien cocido al punto que nosotros le pedimos si está salado o no está salado todo ese tipo de cosas son 6 puntos que vamos a ir evaluando junto con Colazo ahí sumamos esos puntos y eso nos da el puntaje final y eso es lo que va a dejar a un competidor adentro o lo va a sacar del programa todos los participantes están ahí por un motivo pasaron una selección grande recordemos que este grupo queda de 300 personas más o menos que hicieron el casting y bueno y ahora ya queremos verlos en acción ya la gente sabe más o menos quiénes son al menos el primer grupo que va a participar este domingo ya en redes sociales y sobre todo le invitamos a que nos sigan en Instagram en Amos del Fuego ahí se van a ir enterando de los participantes de los avances y todas las novedades del programa todo esto y mucho más vas a poder ver en el gran estreno de Amos del Fuego este domingo 7 de abril a las 20.30 horas por las pantallas del SMT bueno información de último momento la policía reporta la detención de esta persona esta persona está vinculada en el caso de la supuesta estafa en la venta de vehículos e incautación por orden judicial aparentemente sería el oficial de justicia Alexis Avero tiene la información en vivo y en directo adelante Alexis parte importante de este esquema que procedía a recuperar de manera irregular vehículos de esta firma mano derecha del juez que ahora está prófugo tiene 37 años y fue identificado como Carlos Rubén Irala paraguayo de 37 años fue detenido frente al juzgado de Lambaré esta información es calentita de último momento comisario César Diarte ahora detuvieron este hombre ha sido buenas tardes para hoy la teleudencia efectivamente se le detuvo a esta persona cercanías del juzgado según él quiso entregarse pero creo que no fue así por eso se procedió a su detención ahora ustedes ya lo venían siguiendo por eso es que estaban tras sus pasos todo este grupo es una persona muy importante vos sabes desde que inició esto le veníamos siguiendo ya cuál era su participación dentro del esquema comisario Diarte y prácticamente él era el encargado de realizar todos los esfuerzos de todos los vehículos de este caso que estamos siguiendo y era el que iba se presentaba evidentemente oficial de justicia pero ejecutaba las órdenes y mira nosotros hablamos mucho de esto lleva órdenes a veces sin firmar ya no más ya se iba con su personal él llegaba en cualquier hora a cualquier lugar a veces ni exhibía bien las órdenes de secuestro y llevaban los vehículos en muchísimos vehículos estamos hablando de varios años de trabajar de esa forma mano derecha del juez evidentemente porque formaba totalmente es la persona que prácticamente realizaba toda la parte operativa de este grupo el cerebro y claro él se encargaba de realizar la parte operativa ejecutaba todas las órdenes de secuestro de esta empresa ¿Iban a terminar de comprar los vehículos con el grupo y ya presentaban él encabezaba todo ¿Su detención también puede dar indicios de dónde podría estar el juez el profundo? Justamente está colaborando estamos hablando con él y mira que estamos iniciando esto y vamos a ver a ver si más información podemos tener a través de él ¿Esto es ahora? Ahora mismo ¿Estaba caminando en su vehículo o puso resistencia? No, iba a ir hacia su vehículo no, no puso resistencia en ningún momento ¿Oye, ¿entraíste? Sí, sí, ya sabía en qué situación está ¿Y él dijo que iba al juzgado de la Mare o es la zona no? No, él dijo que se iba a presentarse o antes no consiguió lo que quería entonces se estaba dirigiendo a su vehículo ¿Qué? ¿No consiguió lo que quería conseguir aún? No, y viste esa gente porque está queriendo a todas costas conseguir medidas o levantar su borde de detención y cuestiones judiciales ¿verdad? Creo yo que por eso no o sea que no se lo entregó ¿Verdad? ¿Él ya fue trasladado a base? ¿Está viniendo? Ahora me informaron que llegó a nuestra oficina ¿Ahora? Ahora mismo ¿A partir de después de la inspección médica va a ser sometido el fiscal? Todo el procedimiento correspondiente ¿El fiscal del caso Marcos? Lourdes Bobadilla Lourdes Bobadilla ¿Hasta el momento cuántos detenidos hay en esta causa? Tenemos a ver cuatro detenidos Sí ¿Y el papá de Steve? También También Pero ¿Parte del esquema todavía sigue prófugo o comisario como Steve mismo? Falta de Steve la actuaria y el señor juez ¿Estiven otra actuaria? Sí señor Las tres personas y con eso cerramos este esquema ¿Usted cree que Steven está en el país? Está Sí justamente estamos siguiendo los pasos creo que vamos a tener novedades en cualquier momento Gracias comisario Bueno me cabe destacar veníamos para otra cobertura de la cual hablaremos más tarde pero nos encontramos con esta información calentita Carlos Judith Usher fue detenido reiteramos y lo estamos viendo en imágenes Carlos Rubén Irala Fernández de 37 años parte muy importante lo explicaba recién el comisario de arte de este esquema de Steven automotores estafa y otros es la causa ¿Sí? Detención de personas en relación a la causa 860 2024 Dennis Steven y otros sobre estafa y otros compañeros siguen profu Steven el dueño y el juez juez de paz de Chaco y que llamativamente apareció en otro hecho similar también pero de otra autobotor de otra empresa pero hoy salieron a aclarar que nada tiene que ver con el tema de estafa pero bueno es a modo de comentario una actuaria ah también está la actuaria prófuga una actuaria bueno una actuaria tres personas pero prácticamente la mitad del esquema ya está o sea esta es la persona que hacía los secuestros de los vehículos entonces sí ejecutaba ejecutaba los secuestros eh anteriormente vestía un uniforme ¿no? eh era ex agente de la Senat era era ex agente del abogado eh él es el asesor jurídico de la empresa tiene muchas funciones dentro de de la playa eh además de ser un oficio de justicia asesorado jurídicamente y sí es el asesor jurídico de la empresa por eso que yo es la parte operativa de esta empresa maneja mucha información prácticamente él era el que llevaba los documentos eh también fiscalizaba los procedimientos entre comillas ¿verdad? daba la las órdenes daba las informaciones a los patrones y cosas así ¿verdad? Comisario ¿y sabe usted cómo manejó la información de por qué abandonó la Senat fue sacado renunció? creo que tuvo inconveniente por conducta eh no estoy bien enterado pero creo que fue por eso o sea en términos policiales fue dado de baja la Senat exactamente hay que ver eso bueno comportamientos Senat asesor jurídico siendo oficial de justicia está complicada la situación para este hombre quiero entender a ver aguardamos un rato porque surgió un dato nuevo ya le damos participación a Rolando también hola Rolo ¿qué tal? ¿cómo están? bueno mira eh lo que hay que definir si el oficial de justicia debe ser una persona independiente eh dependiente del poder judicial que ejecuta del juzgado del juzgado yo creo que es así no sé bueno ¿por qué te pregunto y hago partícipe también ya a Rolando y a ahí a al equipo Alexis eh este hombre detenido era abogado de la compañía pero también era oficial de justicia exactamente ¿por qué te digo? es el que llevaba las horas y recuperaba los vehículos no ¿por qué te digo? porque hoy saltó un caso también hoy le dimos derecho a réplica a una empresa eh automotor que fue denunciada ayer por una persona de de la zona de Lambaré y hoy habló su abogado el abogado en representación de la casa eh Autolandia Autolandia pero tenemos documento donde salta que supuestamente según la identidad que él nos dio coincide con el documento con el que se incautó el vehículo donde él aparece también como oficial de justicia y es abogado también de la empresa o sea que acá lo que podemos presumir es que los propios abogados de la empresa hacen el secuestro pero van con el ropaje de que se les vio la orden del jugador porque en teoría un oficial de justicia tiene que ser del juzgado un auxiliar enviado del juzgado yo le pregunté yo le pregunté como ustedes sabían donde estaba ubicado y hay que preguntar al oficial de justicia me dijo ustedes recuerdan en la entrevista yo le pregunté como sabían como donde estaba la ubicación exacta del vehículo y no sabría decirte que preguntaba al oficial de justicia ahí vamos a esta es la cédula esa es la abogada que nos habló Andrés Belloso la corte suprema oficial de justicia y que hoy habló como abogado de la empresa acá lo que vemos es el tema de incompatibilidades y si no sé si el doctor el doctor que estaba espera no quiero no entender donde está mi celular recién estaba hablando yo con un en línea privada con un abogado muy avesado en el tema conocedor a ver si nos puede explicar un poco si el oficial de justicia puede ser el abogado de la empresa que al final recibe la orden para incautar y además también cobra por la corte suprema como no sé hay que ver si es realmente oficial de justicia utilizando más también o pueden juzgar no más también puede ser que se va el abogado nomás haciéndose pasar como tal pero como que ya tiene la orden del juzgado entonces va y hace ese papel que es mucho más grave todavía porque finalmente no sé usurpación de funciones sí porque yo tengo entendido que el oficial de justicia tiene que ser del juzgado claro un abogado de la empresa que está en medio al está en medio de este problema supuestamente al proceso la fotografía vamos a compartir acá dice el oficial de justicia quien fuera entregado al presente de mandamiento de secuestro acompañado de un escribano su defecto de activo se constituirá ante rodrigo benjamín altenburger el que decía supuestamente donde está el nombre del oficial de justicia vamos bajando vamos bajando dice acá le sigue llegando el comisario denuncia aclarando coincide nomás que en el mismo caso también el oficial de justicia era también abogado de la empresa o sea que el abogado que nos habló hoy se presentó con este papel con este documento y dice el oficial de justicia se figura y el documento de ese claro donde él además de ser oficial de justicia es el abogado de la playa de vehículos qué locura y mira que él va al juzgado de Lambaré buscando alguna que otra salida y aparentemente valiéndose de su condición de oficial de justicia o sea buscando influencias no, acá dice oficial de justicia es un auxiliar independiente cobra por su trabajo dice y hace los informes me explica yo le pregunté si puede ser también abogado de la playa de autos acá me responde que es un generalmente después de aprobar pues sí tiene matricula de la corte pero es un auxiliar independiente y cobra por su trabajo bueno evidentemente yo soy abogado de esta empresa pero además también soy auxiliar de justicia bueno dámelo a todas las órdenes yo ejecuto yo me voy a recuperar el vehículo no, acá simplemente claro uno escucha auxiliar de justicia bueno creo un auxiliar para aclarar claro en este caso también es abogado de la empresa automotor y aparece como oficial de justicia con la orden para incautar el vehículo bueno se queda para tarde noticias ya el desarrollo solo para cerrar acá me dice en una misma causa no dice bueno y ya hay Alexis ¿qué pasó? van llegando denuncias acá quedamos para turno para el siguiente pero van llegando hay gente que le está escribiendo ahora al comisario y le acerca las denuncias concretas con respecto a este caso Steven acá me dice él es abogado en otra causa no puede ejercer las dos funciones en un mismo pediente bueno en este caso sí es abogado y es también oficial de justicia al mismo tiempo bueno qué complejo esto me recuerda a un amigo sacerdote mi querido Kelo qué locura bueno ya nos vamos ya viene tarde noticias Alexis permanece ahí porque todos vamos a darle continuidad van cayendo más denuncias sí vamos a seguir ya en tarde noticias con este tema gracias Rudo hasta el lunes chau chau